¿Qué pasa? ¿Cómo se salió la grabación? Bueno, me digas. Bueno, buenos días. Como siempre, vamos a Yulpo 1 y vamos a explicar aquí de A5.1. Entonces, recordemos que el objetivo que estamos trabajando con la tarea 1 es acerca del lenguaje. Es decir, cómo se traduce el lenguaje verbal a simbólico, palabras como ganancia, pérdida, etc. Entonces, para eso hemos escogido esta tarea que se llama Lucho el ciclista. Como ven aquí, se trata de un ciclista que entrena todos los días en una autopista plana. Su casa está ubicada justo a la mitad entre el oriente y el occidente. Y, dependiendo de cómo se mueve, vamos a hacer una serie de preguntas. Siguiente. Entonces, aquí tenemos los cuatro días que hacen cada día de entrenamiento. Entonces, por ejemplo, el primer día dice que recorrió 70 kilómetros al oriente. Después, descanso y después otros 30 kilómetros a la misma dirección. El segundo, el segundo es 70 al oriente. Pero se devuelve. Entonces, ahí estamos empezando a ver las palabras que queremos que los estudiantes aprendan para traducirlas al lenguaje simbólico. Y así con el día tercero y cuarto, donde incluimos también números negativos. Siguiente. Entonces, la pregunta que se le va a hacer al estudiante, esta tarea va a ser impresa, se la va a entregar a ellos, es a qué distancia de la casa y en qué punto de la recta numérica queda ubicada el ciclista, justo antes de volver a la casa. Entonces, al final, cuando ya la actividad se haya acabado, entonces el profesor va a hacer una orientación y una pregunta, que consiste en lo siguiente. Es el profesor la pregunta de los estudiantes que verifique los resultados obtenidos de la distancia y de la ubicación con las sumadoras enteros, que es el recurso que habíamos expuesto anteriormente. Y quizás es la pregunta, ¿qué expresiones aritméticas escribiste o puedes escribir para justificar la respuesta? Para asegurarnos que el estudiante escriba de manera simbólica la solución. Siguiente. Entonces, aquí hemos puesto el camino de aprendizaje previsto por nosotros para resolver esta tarea. Recordemos que este camino de aprendizaje y los errores asociados vienen del análisis cognitivo y las ayudas vienen del análisis de instrucción. La notación es la misma, sin embargo, las ayudas las hemos enumerado para que sea un poco más fácil hacer el seguimiento. Entonces, por ejemplo, entre C3 y C16, que tienen que ver estas capacidades con hacer operaciones en la recta numérica, C3, o sea, adición y sustracción, que es nuestro tema con números enteros, y C16, que es el cálculo mental o la ejecución de estas operaciones, puede suceder dos cosas, dos errores. El error 6, que se trata de que el estudiante, en vez de poner 10 menos 5, ponga 5 menos 10, o viceversa. Y si hace eso, entonces va a caer en el error 7, que es ejecutar la operación y obtener el número con otro signo, con el signo opuesto. Entonces, para esto, hemos planteado esta serie de ayudas. Voy a explicar la ayuda A7 y A9, que son las mismas. Dice ejemplo de deudas económicas, que trata de que si el estudiante puso que 10 menos 5 es igual a 5 menos 10, entonces el profesor se va a acercar a él y le va a decir, hombre, si usted tiene 10 pesos y debe 5, ¿lo puede pagar sí o no? Entonces, si dice que sí, entonces sí, porque tengo más plata. Pero si le dice, oiga, si usted tiene 5 pesos y debe 10, ¿puede pagar la dauda sí o no? No, porque me hace falta. ¿Y qué es hacerle falta? Positivo o negativo. Para que el hombre se dé cuenta del error de signos. Sí. Líganos. Entonces, ahora, hemos propuesto dos instrumentos para hacerle seguimiento a los camiones de aprendizaje. La primera se llama parrilla general cualitativa. ¿Por qué cualitativa? Porque, como vemos acá, hay grupos de estudiantes. Hay 6 grupos, antes de explicar por qué se llama cualitativo, hay 6 grupos porque va a haber 13 estudiantes. Entonces, es por cuestión de organización. Esto lo va a poner en práctica Sonia y Oscar, pero van a instalar a Sonia. Bien, notas previas, pues esto se va a llenar después de la primera clase. Y las observaciones respecto al desarrollo de la tarea. Por eso esto es algo cualitativo, algo simplemente cómo se desarrolla la actividad siguiente. Y está el otro instrumento, que es la lista de chequeo, que es cuantitativa. Es decir, aquí se pueden tabular los siguientes datos. Entonces, por ejemplo, esto va a ser por grupo. Entonces, el grupo 1, que va a ser la estudiante Marantonia e Isabela. Entonces, vamos a hacer el seguimiento, a ver, si utilizó estas capacidades del camino previsto por nosotros. Si las utilizó o no. Se puede decir sí o no. ¿Qué errores surgieron? Se ponen aquí si se aparecieron o no. Y finalmente, si superó esos errores o no. Eso va a ser por cada grupo. Siguiente. Entonces, respecto a qué preguntas, vamos a hacerlas a los estudiantes. Entonces, la primera pregunta sería, ¿cómo relacionarían los puntos cardinales con los números enteros? ¿Por qué esto? Porque si el estudiante no distingue el oriente del occidente, de pronto pone la recta numérica invertida y va a llegar a otro resultado. Entonces, ¿esto cuándo se va a hacer? Justo después de leer la tarea al principio de la sesión. ¿Sí? Como para empezar a ubicar al estudiante en eso. Y aquí dice el propósito, que es lo que acaba de decir. Verificar si el nombre ya se ubicó en la situación. Y una pregunta a dos, que es, ¿podrías mostrar el trayecto organizado en el primer día por el ciclista? Entonces, esto se va a hacer aproximadamente 10 minutos después de empezar la actividad por los estudiantes. Y se va a pasar a un grupo a que estive en el tablero el primer trayecto del ciclista. ¿Sí? En el día 1. ¿Para qué se hace esto? Pues el propósito de que los demás estudiantes empiecen a autoblar su trabajo y miren si van bien o no. O si hay que corregir algo. Siguiente. Respecto a la prueba de diagnóstica. Entonces, tenemos estimado que sean 20 minutos. La prueba de diagnóstica era una tarea que se había propuesto antes como tarea 1. Que era la del punto gol. Que se trata de ver esta tabla aquí de varios equipos de fútbol. ¿Sí? Donde muestran los puntos a favor, en contra, etc. Y el estudiante debe encontrar quién obtuvo el mayor puntaje en la segunda ronda. Y cuál es la tabla de posiciones. Por eso está en la tabla aquí en blanco. Y eso es lo que el estudiante debe llenar. Y por supuesto, hay que usar el uso de la adición y la sustracción de los números enteros. Que es lo que queremos. Siguiente. Entonces, ¿qué capacidades pruebes son necesarias para esta prueba? Tenemos previstas. Entonces, primero, aplicar los algoritmos de la suma y restar números naturales. Lógicamente, para después extrapolarlos a números enteros. ¿Sí? Segundo, resolver expresiones aritméticas de acuerdo a la jerarquía de las operaciones. Y en los signos de agrupación. Es decir, que tenga claro cuál es el orden. Tercero, definir qué es el conjunto de los números enteros. Si conoce sus elementos, cuál es el orden de estos. Esto es importante otra vez para conocer la recta numérica. Que no pongan los números en desorden. Y por último, como decíamos, representar simbólicamente las expresiones verbales. Como en contra, deuda, aumenta, ganancia, etcétera. ¿Qué posibles errores hay? Por ejemplo, que pasa esto. Que menos 19 sea mayor que 3 porque 19 es más grande que 13. ¿Sí? Segundo, que un número negativo no pueda estar en el conjunto de números enteros. Sino que siga pensando que simplemente no puede estar. ¿Sí? Tercero, representar equivocadamente estas palabras. Entonces, que, por ejemplo, devolverse siempre sea negativo. Entonces, hay que mirar dentro del contexto. Es decir, traducir entre representaciones verbales y simbólicas. Y, ¿cómo vamos a verificar las capacidades? Pues, hay dos formas. Durante la actividad, no mirando lo siguiente. Entonces, uno puede decir, bueno, órdename los siguientes números de menor a mayor aquí. Para ver si el nombre sí tiene claro el concepto de orden. Realizar los acesos de procesos. Otra vez, respecto a lo verbal. Tercero, hacer la adición y sustracción en la recta numérica. Y, último, cancelar el opuesto de un número. ¿Cuál es el opuesto de menos 5? Pues, a ver si tiene claro eso. O el opuesto de 3. Siguiente. ¿Qué otras preguntas podríamos hacer durante esta prueba? Por ejemplo, esta. ¿Cuál es mayor entre menos 9 y 3? Organizar los números. ¿Y qué ayudas? Entonces, otra vez, dar ejemplos de plata. De ellos, para que vean cuál es la diferencia entre una deuda y una ganancia. Y, ¿cómo se verifica? Pues, simplemente no hay escuchar a los estudiantes. Esa es la respuesta. Siguiente. Eso es todo. Muchas gracias.